What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a E-Post Reviews, esta es mi reseña de Scream 6 y... Eh... Mara mía, un segundito Número desconocido Eh, no puede ser nada malo Hello Así de sencillo, gente Y en esta nueva película seguimos a los sobrevivientes de los últimos ataques de Ghostface en Woodsboro, quienes ahora se han mudado a Nueva York Sin embargo, sus nuevas vidas se ven interrumpidas cuando aparece un Ghostface en Nueva York, cual motiva a este grupo a querer investigar, ok, quién es este Ghostface, por qué está pasando esto Y lleva esta película que es mucho más intensa que las anteriores, hay Ghostface por todos lados Son, en realidad, lleva esta película que se siente más como un thriller en ocasiones Así que vamos al grano, ¿qué tal está Scream 6? Tengo que admitir que esta película me sorprendió mucho Yo cuando vi las primeras, las reacciones iniciales que todo el mundo decía Wow, esta película está brutal, es la mejor película de Scream desde la primera Yo dije, wow, esta película tiene que ser bien brutal Porque, ¿verdad? Dando un breve contexto La primera película de Scream que yo vi fue la 5 Este, la 5 me pareció una película muy buena Este, después vi las anteriores y dije, ¿cómo quedó? Que obviamente la primera pues sigue siendo la mejor Este, pero las demás me han gustado, ¿verdad? Una un poquito más que otra Así que, de camino a esta, cuando veo que también vienen personajes de otras películas Que lo están trayendo otra vez Yo como que, wow, esto se siente como la conclusión épica de esta saga Aunque obviamente, ¿verdad? Ya anunciaron que viene una séptima película el año que viene So no es la conclusión épica Pero eso es lo que yo seguía pensando mientras estaba viendo esta película La película te mantiene en tensión Los personajes están bastante bien escritos De paso, hay unos personajes que yo creo que los mejoran aún más de la vez anterior Un ejemplo de eso, siendo el personaje de Sam El de Melissa Barrera Explorar un poco la mente de ella, ¿verdad? Cómo entonces ella lucha con esta parte interna de ella Que al saber que su papá es así, le está diciendo Ok, yo estoy destinada a ser como él O puedo romper, ¿verdad? Esa tradición, esa maldición familiar en cierta manera La dinámica también que tiene con Tara Su hermana, Jenna Ortega Me pareció muy efectiva También la manera que ella actúa En la química que tienen Te vende muy bien Esa relación de hermanas Así que me gustó mucho eso Me gustó mucho la interacción del Core 4 Yo entiendo que cada uno de ellos funciona bastante bien Como ya uno está pegado a este grupo del protagonista Pero obviamente tú no quieres que le pase algo malo a ellos Pero la película te deja saber bien claro en el principio De que esta película no importa si eres protagonista O si eres un personaje secundario Cualquier persona puede ser el asesino O cualquier persona puede ser la víctima Y eso sí, inmediatamente sube el nivel de tensión Mientras uno está viendo la película Y eso me gustó mucho porque por la mayor parte de la película Ellos cumplen esa promesa Hay muchos momentos donde cualquier personaje puede morir Y te dan igual manera, ¿verdad? Para sospechar si esta persona es el asesino o no Ahora, digo por la mayor parte Porque, y esto me lleva un poquito, ¿verdad? A mis quejas con la película Que, ¿verdad? Si ustedes les quieren saber si la película está buena Perfecto Pueden dejar de ver el video aquí Muchas gracias Nos vemos en la próxima Pero si quieren saber, ¿verdad? Un poquito más de mi opinión acerca de la película Obviamente sin entrar en spoilers Como dije, me gustó que por la mayor parte Pusieran a los personajes en riesgo Es como que, ok, aquí vamos a romper las reglas Olvídate que aquí va a pasar lo que nosotros decimos Y llegó un momento en el tercer acto Donde yo dije, mano, esto está brutal Estamos rompiendo las reglas ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Sin revelar mucho No me gustó Porque la película por gran parte Fue como que sí, vamos a hacer algo diferente Pero al final se echaron para atrás Y dijeron, ok, vamos a hacer un happy medium Y a mí no me gustó eso Porque yo creo que si hubiesen seguido En esos pasos originales, ¿verdad? Como la película misma Desde el principio te dice Vamos a hacer cosas diferentes Yo creo que hubiese sido una película Diferente, obviamente Y sobre todo Una mucho más arriesgada De la que nos dieron En sentido de tono De los mismos personajes Las decisiones que se toman con ellos Y no digo que el producto final Sea uno malo Pienso que es una película Muy entretenida Aunque yo honestamente Yo no clasificaría esto Como una película de horror Esta película se va a full acción Lo cual está chévere Están en Nueva York Obviamente las cosas tienen que ser Más grandes Más peligros Más cosas en juego Y sí me gustó el elemento De que la película toda Sucede como más que dos días Obtiene este elemento de urgencia De que tenemos que seguir Moviéndonos hacia adelante Pero para mí se sintió más Como una película de acción Y también El metacomentario, ¿verdad? Esas críticas de la crítica O sea, esas referencias Sobre películas Estando en una película Esta película lo hace Y está bien interesante Pero para mí La mejor crítica Hasta ahora De estas películas de Scream Yo la he visto Las 5 Específicamente Yo creo que sigue siendo Algo bien relevante A nuestros tiempos ¿Verdad? Las 5 hablaba sobre Los fanáticos tóxicos Sobre estas subculturas En internet Que lo que se dedican Es a odiar todo lo que hay Para mí ese comentario Sigue siendo mucho más relevante Que el que nos presenta Esta película Así que si me fueran a preguntar Qué puntuación yo le doy A Scream 6 Honestamente yo le doy Una vez más Así que tengan en mente Que obviamente esta película No es para todo el mundo Pero si eres fanático De estas películas O si te llama la atención Esto de críticas Sobre películas Dentro de una película Como yo Que honestamente Ese es el atractivo Que tiene esta serie Para mí Más allá de otra franquicia De horror Suspenso Como sea que se llame Es eso Es que siempre estamos Criticando películas Dentro de películas Hay que ver Qué se inventan Para la parte 7 Pero nada Esa es solo mi opinión Ahora quiero saber La tuya En los comentarios Comparte Qué te pareció Esta última película De Scream O mejor aún Cuál es tu película Favorita De esta franquicia Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por su sintonía Nos veremos aquí En otro programa En A Plus Reviews Cuídense